a comienzo la tier list de los anillos del poder ya veis por aquí como está dividida tenéis por aquí digno de la tierra media buen personaje personaje mal personaje o arrójalo al fuego y aquí abajo los personajes que vamos a mover de un lado para otro si queréis saber mi opinión acerca de la serie dejarlo en los comentarios si estáis viendo esto en youtube o si no comentármelo ahora porque esto es un directo esto es un vídeo resubido de un directo que estamos haciendo en twitch el canal está también en la descripción del vídeo por si queréis veniros que hacemos cosillas de vez en cuando así que si queréis saber mi opinión o que hago un vídeo opinando un poquillo o traiga gente para opinar un poquillo de la serie ponérmelo en los comentarios o decírmelo por aquí o por allá así que hoy toca hacer esta tier list un solidito al señor widows que tuvo la idea un solidito widows que le gustan mucho las listas y estas cosas y me dijo hay que hacer la lista y dije yo venga pues vamos vamos a hacer vamos a hacer la lista 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 comenzamos vamos a dar comienzo con Isildur 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 ¿Dónde vamos a meter a Isildur gente? ¿Dónde vamos a meter a Isildur? Vamos a ver Isildur es un personaje que no está mal no está mal pero en esta primera temporada la verdad que pasó muy desapercibido y todos los que vimos en Sinón de los anillos sabemos que va a pasar con Isildur y quién es Isildur pero si tú no lo vistes para ti Isildur está muerto o sea tú si solo vistes los anillos del poder Isildur está muerto y eso bueno ¿qué queréis que os diga? pero en tema personaje crecimiento y todo esto pues aquí está para mí es un personaje meh meh no os voy a mentir no os voy a mentir necesito necesito ver la segunda temporada de Isildur para mí Isildur en la segunda temporada va a tener mucho más recorrido porque seguramente se quedó en la Tierra Media cuando todos se fueron para Númenor ¿no? el padre se fue para Númenor pensando que Isildur estaba muerto entonces para mí en la segunda temporada va a tener su arco o su crecimiento ¿no? viéndose solo en la Tierra Media y a ver a ver qué pasa pero por ahora lo ponemos en meh meh no está mal pero tampoco tampoco va a ser esto la máxima locura ¿no? creo yo ahora vamos para Miriel la reina de Númenor ¿qué vamos a hablar de este personaje? a ver este personaje me gusta es un buen personaje en mi punto de vista toda su narración en esta temporada estuvo bien ¿qué pasa? para mí la única cagada es la cagada de cuando se pone ciega o sea va por ahí en el caballo montado en el caballo montada perdón no ve nada y le dice a le dicen a ver no como quien que no hagas que que todo el mundo sepa que estoy ciega ¿no ves? vale Miriel Endil dice vale no pasa nada vamos por ahí y no no pasa nada siguiente imagen de del personaje o de ella ojos tapados ojos vendados o sea ya todo el mundo sabe que está ciega eso fue una pequeña una pequeña cagadilla pero bueno aún así aún así lo voy a poner en buen personaje buen personaje para mí fue un buen personaje no está mal eh y encima esa progresión que tiene en cuanto ayudar después a Gal Adriel irse a la tierra media pelear por la tierra media cuando acaba y ve que está todo destrozado y toda la movida esa esa escena en la roca y esa charla con Gal Adriel no que le dice no te preocupes volveremos me gustó mucho me gustó mucho tengo ganas de ver qué pasa con ella ahora cuando se entere de que el padre está muerto y toda la guerra con este otro señor ¿no? eh que tenemos tenemos que que ver ¿no? porque aquí está este otro señor que es Farazón que por así decirlo es el ayudante de la reina vemos que Farazón su su trama básicamente es ayudar al pueblo de Númenor vemos que el pueblo lo sigue fielmente y ahora se quedó allí y y creo que va a intentar usurpar un poquillo el poder ¿no? usurpar un poquillo el poder vemos que también en la charla que tuvo con Haldram ¿no? cuando estaba este preso en Númenor que ya ya le ya le dijo un par de cosillas y vemos vemos como reacciona por ahora no está mal pero tampoco es un para mí tampoco es un muy buen personaje para mí es un personaje me 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 no está bien ni está mal las cosas como son las cosas como son ¿no? otro personaje aquí tenemos a esta muchacha E'arien la hija de Elendil hermana de Isildur este personaje no tiene sentido ninguno si no tuviéramos este personaje la trama continuaría igual si si no tuviéramos si no tuviéramos este personaje pasaría algo que dirías tú jodes me me no o sea para mí este personaje hay que arrojarlo al fuego ¿por qué? porque si lo arrojas al fuego y se quema da exactamente igual y para la trama no tiene nada de sentido entonces por eso digo para mí es eso arrojar el fuego con él igual que me pasa con este otro personaje el hijo de Farzor te lo presentan tiene esa escena cuando va a quemar los barcos para que no vayan a la tierra media que al final lo ayude Isildur parece que tiene un medio un medio romance con Arian ¿no? pero ¿qué aporta a todo esto? aporta lo mismo que esta así que van los dos de la manita al fuego ahí está el volcán hará sus estragos en la tierra media y a estos dos se los debería de llevar gente las cosas como son no tiene sentido ninguno no lo que digo el tiempo que pasa en pantalla es tiempo perdido para desarrollar otros personajes desarrollame más a Farazón que Farazón para mí no es un mal personaje pero lo pongo en me porque no tiene un desarrollo muy grande entonces todos esos minutos que quitan estos dos estúpidos los podías meter a desarrollar otros personajes las cosas como son ay Dios ay joder vale ahora vamos con un par de de pelosos vamos con un par de pelosos y no sé no sé qué os pareció la trama de los pelosos gente pero por qué a ver qué sentido tiene esta trama qué me muestras aquí por ahora yo estoy hablando en esta primera temporada después en las siguientes temporadas puede tener más sentido puede ser pero ahora mismo presentarte al hombre meteorito desarrollar un poquito al hombre meteorito y dar ese guiño vale vale pero cuando no aparecían en los episodios eran buenos episodios cuando aparecían era el momento de ir al baño a echar un pis gente las cosas como son entonces para mí Nori que es la la prota ¿no? de los pelosos qué tal bueno es un frodo de aliexpress la verdad no te voy a mentir para mí no es mal personaje tampoco porque no lo hace mal pero es un meh sí y no esta sí que popi ya qué sé tío es intrascendente o sea me la trae bastante al pairo no te voy a mentir es para mí esta es un arrojalo al fuego arrojalo al fuego sí tiene que ser la contraportada de Nori ¿no? la que intenta poner los pies en la tierra y que no se no se salga de su camino de los pelosos pero no me da no me da no me da nada no me da nada la verdad no me da nada otra cosa que Shadok Shadok sí Shadok sí hubo muchas críticas por su color de piel hubo muchas críticas por si está bien o está mal o que o cuando lo mataron fue como por fin lo mataron vamos a echar fuegos yo qué queréis que os diga me pareció un buen personaje gente un buen personaje nos enseñó un poquillo cómo vivían los pelosos en aquella época ¿no? te enseñaba fue el hilo conductor de los pelosos en ese sentido tuvo una muerte digna porque podían haber hecho la de uy está aquí el hombre meteorito te puedo salvar ¿verdad que sí? pero en ningún momento pide auxilio en ningún momento dice nada o sea acepta su muerte y dice vale los pelosos hacemos el camino y ahora me toca hacer otro camino diferente nos volveremos a ver y hasta tuvo un buen final hasta tuvo un buen final vino hizo lo que tenía que hacer y se fue buen personaje buen personaje buen personaje qué queréis que os diga buen personaje para mí ya está siguiente personaje Arondil la trama de Arondil y los hombres no estuvo mal tuvo muchas muchas cosas mal la trama tuvo muchas cosas mal tuvo muchos agujeros de guión bastante bastante gordos pero si decíamos que antes Sadoc fue el hilo conductor en conocer la vida de los pelosos para mí Arondil fue el hilo conductor de los humanos ver cómo vivían después de de que Mordor muriera y y que ellos lo apoyaran entonces como que estaban mal vistos en la tierra media vemos un poquillo todo eso a través de sus ojos y vemos el amor entre entre él y Bronwyn ¿no? no está mal no está mal toda toda la trama de cuando lo raptan los orcos y y todo eso me gustó no es tampoco un súper personaje pero tampoco es un mal personaje así que va para M personaje M personaje M Bronwyn para mí a mí no me gusta nada no me gusta nada no tanto como arrojarla al fuego porque al final sí que es un poco necesaria ¿no? como lo fue como lo fue Arondil también fue necesario necesaria ella ¿no? para pues para eso para encaminarte un poquillo para encaminarte un poquillo hacia los hacia los humanos ver ver como iban pero después que fuera una tabernera que todo el mundo no la quería porque se juntaba con un elfo a ser la líder de los humanos me pareció un poco no te voy a mentir cuño que viene Galadriel que viene Galadriel cuidado con Galadriel muchos critican a Galadriel o critican esta Galadriel porque no es la Galadriel de su de los libros ¿no? no es esa Galadriel super digna super pura super aquí vemos una Galadriel más guerrera que tiene que pelear con el odio con su odio interior ¿no? y con la muerte la muerte de su hermano la marcó mucho entonces vemos eso ¿no? y ya empieza empieza su trama con algo que le dice el hermano que la va a marcar durante todo este viaje ¿no? que es para para conocer la luz tienes que tocar la oscuridad y eso es lo que le pasa a Galadriel durante toda esta temporada es guerrera sí que en los libros no lo es no me parece mal no la verdad que no después todo lo único lo único que no me gustó pero lo único que no me gustó de Galadriel fue que llegara cuando llegó a Númenor que se pusiera allí con sus ovarios encima de la mesa y dijera aquí mando yo vais a hacer lo que me salga de la punta de bueno del dedo gordo del pie pero eso fue lo único que fue como flojea eso un poco pero para mí es un personaje de los mejores personajes de la mejor evolución de personaje que hay en esta serie Galadriel es digna de la Tierra Media el hijo de esta mujer para mí me la trae bastante el pairo no voy ni comentarlo o sea me parece que no es que no sé no 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 me gusta no me gusta descubre la super espada uy esa super espada de la que no no me gusta no me gusta no me gusta este ¿cómo se llamaba este orco? bueno este elfo corrompido tío or oring no me acuerdo hostia no me acuerdo cómo se llamaba este la verdad no no os voy a mentir no me acuerdo cómo se llamaba este personaje pero bueno ¿qué me parece como personaje? super digno de la Tierra Media gente super digno de la Tierra Media me parece uno de los mejores personajes toda su trama de los orcos toda la trama de 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 liberar a los a los orcos porque bueno como todos sabéis los orcos al final son elfos elfos corrompidos por Mordor ¿no? por Mordor por Mordor eh me gustó mucho me gustó mucho toda su trama la verdad tengo ganas de seguir viéndolo un poquillo ahora que que Sauron ya se levantó ¿no? o ya se destapó y vuelve a ser ese o parece que quiere ser otra vez ese Sauron que conquista la Tierra Media y todo esto quiero ver la interacción entre los dos quiero ver la interacción entre los dos a ver qué tal pero me gusta me gusta me gusta me gusta el personaje el hombre meteorito aka Gandalf no es por ahora digno de la Tierra Media pero es un muy buen personaje lo dije desde el principio me gustaba mucho las referencias que se le estaba dando a Gandalf todo el rollo de todo el rollo de que quedara o cayera junto a los hobbits o a los pelosos todo el tema de hablarle a los animales todo el tema con la naturaleza al final es como si no sabes a dónde ir siempre usa tu olfato mi tica frase que Gandalf le dice a Pippin creo que es y no sé me gustó mucho todas esas referencias a Gandalf y me gusta que sea Gandalf la verdad entonces me gusta como personaje pero tampoco es digno de la Tierra Media porque por ahora tampoco es que hiciera mucho gente y va con los pelosos eso ya quita puntos eso ya quita puntos veremos a ver en la segunda temporada que hacen ese viaje que va a tener con con Nori veremos a ver qué tal está veremos a ver qué tal está gente veremos a ver qué tal está continuamos continuamos con Elron para mí Elron es aquí de lo mejor que parió esta serie de lo mejor que parió esta serie mira después los coloco a todos más o menos otra vez sabes en su sitio por ahora vamos metiendo y vamos hablando de eso para mí Elron me parece uno de los mejores personajes al principio no me encajaba mucho el actor pero lo hace súper bien Elron está muy bien llevado me gusta tío me gusta mucho me gusta mucho Elron me gusta mucho mucho Elron la interacción con Durin me parece espectacular de lo mejor de lo mejor de lo mejor de la serie muy a tope muy a tope muy fan de Elron gente muy 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 fan de Elron y ahora viene Durin Durin IV Durin IV para mí está aquí a ver es digno de la Tierra Media no sé en qué puesto por aquí pero está por aquí vamos a ponerlo al ladito de Elron porque porque tienen los dos su miga espectacular me dio me gustó muchísimo toda la interacción que tenía con su familia me encantó la interacción con Elron todo ese tema de amigos y de amistad cómo lo vive el Durin tío cómo se emociona cuando viene no sé cuando viene Elron cómo se cabría con él porque esa escena de ascensor de joder tío es que para ti sé que la vida es muy larga cabrón pero pero hace cuánto que no vienes a verme sabes tengo una familia tengo una mujer tengo hijos te perdiste mi boda te perdiste el nacimiento de mis hijos tío y vemos que está dolido tío dolido y toda la no sé me encantó me encantó estoy hablando de él y es que es que lo tengo que poner de primero tío es que lo tengo que poner de primero me pareció espectacular espectacular toda la trama de Durin tío me pareció increíble cómo se enfrenta y hoy todo ese enfrentamiento con el padre que lo tenemos ahora aquí abajo el padre también me pareció muy bueno tío y ver que todos que estos personajes de aquí tuvieron un tiempo que desperdiciaron pudiendo meternos más trama de Durin y Durin y Elron o Durin y el padre que la de Durin y el padre me gustaría que la reflejara un poco más porque al final es lo que digo tiene ese enfrentamiento con un padre hijo el padre intentando llevarlo por el buen camino y el hijo que ve las cosas de otra manera que el padre entonces eso tiene un conflicto entre los dos que al final llega un punto en el que Durin dice vale lo entiendo y como que le va a pedir perdón pero al final vemos el conflicto el último conflicto y como que lo destierra o lo deshereda el padre y no sé tiene mucho peso ese momento igual que el momento de la hoja y como llama corriendo a Elron diciendo Elron por favor que te voy a ayudar pero el del padre si tuviéramos más minutos de interacción entre los dos seguramente moraría mucho más moraría mucho mucho más ese momento pero bueno hablando del padre es un personaje meh ¿por qué? porque no aparece mucho no aparece mucho me falta esa interacción esa interacción que lo hace súper bien me parece un muy buen personaje pero le falta algo le falta algo le falta algo gente le falta algo no lo vamos a mentir Disa 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 es un buen personaje me gusta mucho lo que decía antes la interacción con Durin como es como es la mujer enana sí que bueno es la primera vez que vemos una mujer enana y sí le podían poner la barba y todo eso como es en los libros y toda esa novia pero da igual tío a mí me da exactamente igual no tengo problema con eso no tengo problema con eso me gustó mucho la interacción con Durin con Elrond me gusta mucho que sea la mujer de la casa o de la cueva me encantó y me encantó como apoyaba a Durin en sus momentos me encantó el el cántico final de esta de la tumba y toda esa movida me flipo mucho tengo muchas ganas de seguir conociendo a Disa la verdad la verdad ahora esto que lo movéis se está viendo bien vale ahí está ahora sí vale Celebrimbor ahora vamos a arrojar al fuego no porque no tenga ganas sino porque al final es un personaje que tiene peso en esto en esta temporada pero Celebrimbor que plasmaron en esta serie tonto maleable infantil no me gustó nada no me gustó nada no me gustó nada al final hostia ojo cuidado tío es que es Celebrimbor que es que no sé tío no sé lo pusieron muy infantil muy manejable por todo el mundo bien todo el mundo él quería hacer algo con la forja y todo el rollo vale me parece bien pero que Gil-Galad lo manejara de como como un pipiolo para coger a Elrond y tal para hacer todo con lo de los enanos y ahí dices bueno al final es el rey es Gil-Galad vale muy bien pero después llega llega Halbrand y y en dos minutos lo maneja como quiere le mete sabemos sabemos que saurum sí pero joder coño tío que eres muy infantil que te dice coño mira esto lo podemos hacer así y ya flipaste o sea dos palabras que te dijo y ya estabas flipado o sea ya estabas flipado y era como te seguiré te seguiré hasta el fin de los días y es como no o sea no por favor después llega Galadry y le dice en vez de hacer dos vamos a hacer tres pero que no si yo total voy a forjar a mi me la trae sin cuidado te pasaste un poquito te pasaste un poquito de rosca te pasaste un poquito de rosca que al final es cerebril por tío no lo sé igual que con Gilgalad Gilgalad tío Gilgalad tío Gilgalad tío Gilgalad le he tomado el pelo hasta durín tío con la mesa le he tomado el pelo hasta durín eres el puto masterchef de los elfos y no no lo veo no lo veo no lo veo gente no lo veo no lo veo me parece un tonto a los tres la verdad fijaros fijaros como veíamos a los altos elfos en las películas yo no me refiero a los libros vamos a las películas como veíamos a los altos elfos en las películas que imponían se veía el poder en ellos ¿no? este es un mintongue tío este parece un puto payaso no me jodas tío no me jodas es que es que no 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 me gusta no me gusta vale vamos a dejar a la controversia para el final vamos a hablar de de elendil elendil me parece un muy buen personaje un muy buen personaje muy buen personaje creo que creo que va a tener un desarrollo espectacular creo que va va a ganar fuerza en esta segunda temporada me parece uno de los mejores personajes de esta primera la verdad muy característico me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho un personaje que me gusta mucho la verdad pocas cosas más tengo que decir me gusta vale vamos a Halbrand y a y a su personaje como Sauron ¿dónde voy a meter esto? ¿dónde voy a meter esto gente? ¿dónde voy a meter esto? ¿eh? no, no, no hostia que no lo puedo quitar ahora vale vale lo voy a meter es que no sé gente es que no aquí yo creo también yo creo que aquí no es mal personaje no es un personaje meh es buen personaje lo que pasa es que claro tío es que tú si no leíste los libros y no sabes que que Sauron cuando cuando se disfraza se disfrazó de un elfo hermoso que lo mirabas y te enamorabas de él y por eso por eso corrompió no corrompió sino que que instó a Celebrimbor a crear los anillos del poder ¿no? que que instó a Farazón a liar la parda en Númenor y tú ves a este tío a este Mindungui y me cago en todo la verdad me cago en todo pero es que después la trama si no conoces los libros la trama me gusta la trama me gusta ¿por qué? después de todo lo que pasó con Oren ¿no? con el elfo este con el elfo corrompido ¿no? después de todo lo que pasó vemos la conversación con Galadriel y me encanta esa conversación le dice es que después de la muerte de Mordoth vi la luz y volví a ver la luz volví a ver su luz y no quiso quiso irse tío quiso irse y desaparecer y no y no relacer su vida no ser malo ¿qué pasa? que de repente llegó Galadriel y lo encontró el destino los unió y ahí empezó ¿no? llegaron a Númenor y él se quería quedar en Númenor que sí que después seguramente saldría a relucir el Sauron y la liaría y se quería quedar con Númenor sí pero él en su momento no tenía eso no tenía en mente eso entonces todo el desarrollo me parece bueno porque él no es mal personaje o sea no es mal personaje no es malo al final y eso en los libros también se recalca mucho él no es malo lo que pasa es que él su punto de vista y la manera que quiere ayudar a la Tierra Media al final no es la correcta pero él no es malo y las cosas que hace las intenta hacer por bien y aquí lo vemos y eso me gusta lo vemos vemos que él intenta hacer el bien en la Tierra Media vemos que se va para vivir su vida vuelve con Galadriel y dice vale pues parece que ese momento donde deja la marca en la herrería de Númenor y se va como para decir no mira yo me voy a quedar aquí pero vuelve y la coge ahí vemos que que tiene dudas que quiere quiere vivir su vida tranquilo y salir de todo ese bucle ¿no? pero que dice que dijo vale Galadriel el destino me puso a Galadriel ahí vamos a volver a intentar ayudar a la Tierra Media y él que con Galadriel pueda hacerlo esa imagen donde se ve a él y a Galadriel en el reflejo hostia puta madre como me gustó esa imagen gente como me gustó esa imagen como me gustó esa imagen gente la verdad la verdad que me gustó mucho y por eso digo no es mal personaje pero tampoco es digno de la Tierra Media no lo sé tiene fallitos tiene fallitos pero porque yo o sea por la imagen preconcebida que tengo de los libros igual que me pasó con con Celebrimbor ¿no? y con Gil Galad podrían hacerlo de otra manera aquí no te está cortando no tener derechos sino que te que estás cortándote tú mismo ¿no? tú mismo entonces por eso ahí está ahí está lo dejo ahí lo dejo ahí gente lo dejo ahí entonces vamos a recolocar ahora un poquillo esto ¿no? arrojarlos al fuego este es el primero ¿por qué no lo puedo? vale este es el primero que hay que mandar a la verga tenerlo claro para mí este es el segundo que hay que mandar a la verga y aquí así estaría bien para mí arrojarlos al fuego en este orden en este orden después aquí yo creo que está también bien aquí está en este orden vamos a dejarlo en este en este orden también ahora aquí sí que entra un poquillo vale o sea esto es de malo a bueno o sea este es el primero que hay que arrojar al fuego y este que es el que se puede llegar a salvar o que le da de roce este para mí es el peor de los tres y este el que se podría salvar algo entonces aquí el peor para mí es Noni Nori es malo después está el elfo después tenemos a Durin al rey porque no tenemos mucho rodaje con él Farazor y Sildur no así así me parece me parece que este personaje tuvo un buen desarrollo y Sildur bueno quedó así así para mí este sería el orden de buenos personajes vamos allá de peor personaje de este puede ser Gandalf después la reina de Númenor así tal cual el elfo bien el elfo el 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 hobbit o el peloso así así lo dejo así tal cual y este podría ser casi entrar pero no entra las cosas como son aquí así está bien así está bien así está bien gente aquí tenemos aquí tenemos vamos a aquí está gente mi tier list de los anillos del poder de los personajes de los anillos del poder lo que dije antes si queréis que hagamos un debate de esto lo podemos hacer no sé si esta semana pero se puede hacer sin problema entonces ponérmelo en los comentarios del vídeo y tenemos un pequeño debatillo de la serie del final de esta temporada esperemos que Widow se la vea porque es el hater number one de esto entonces vamos a tener debate entonces si os parece bien lo podemos hacer yo lo he dicho por ahora hice este tier list fue idea de Widow me parece que bueno está bien para que sepáis un poquillo mi idea y lo que a mí me pareció un poquillo esta temporada sin entrar mucho al detalle sino más bien por personajes y todo esto y nada recordar que si estáis viendo esto hoy lunes 17 recordar que hoy por la noche tenemos un directillo club de lectura del Cosmere pasaros si queréis saber de qué va todo esto seguro que si os gusta la ciencia ficción y la fantasía seguro que os va a gustar esta nueva esta nueva cosilla que vamos a hacer y si no eso dale like suscribiros y todas las cosas que se dicen así que sin más nos despedimos y nos vemos en siguientes vídeos chau chau